Oh, ¿qué te digaste a mi tristeza? Nicolás Urselay. Él nació en la riqueza, era un niño rico. Sus papás eran dueños de fincas cenequeneras en su natal Yucatán. Pero resulta que ya saben ustedes, llegó la revolución y pues muchos de estos grandes terratenientes pues perdieron todo. Es así como su padre pues fallece de este tipo de problemas y pues se quedan sin fortuna. Así es que Nicolás Urselay junto con su mamá se traslada a la Ciudad de México más o menos cuando él tenía pues menos de 20 años. Entonces pues muchos de sus amigos sabían que cantaba muy bien y lo invitan, lo promueven, lo empujan para que vaya y se presente a la XCW en esos programas de aficionados donde por cierto brotaron grandes estrellas. Resulta que a Nicolás Urselay se le olvida la letra de la canción y pues queda eliminado. Resulta que poco después, por todo lo que estaban viviendo, su mamá también muy joven fallece. Se queda solo en el mundo Nicolás Urselay a los 21 años de edad. Pero la buena fortuna hace que conozca a una señora que fue su mecenas, Isabel Sandoval. Ella lo ayuda prácticamente en todo. Y bueno, pues él empieza a dedicarse en sí a la música y en 1944 ya era parte del coro de la XCW. En una ocasión el tenor principal faltó, él se ofreció, les encantó y a partir de ahí él crea una breve pero extraordinaria carrera musical. En 1947 acompaña al presidente de la República a la Casa Blanca y ahí canta ante el presidente Truman y tiene un éxito increíble. Lo vuelven a invitar a cantar ahora en un gran recinto con más de 35 mil gentes. Nicolás Urselay estaba en la cumbre de la popularidad y del éxito cuando se presenta la tragedia. Vamos a conocer más de Nicolás Urselay. ¿Qué fue de Nicolás Urselay? La tragedia de un gran tenor que enamoró a todo México. Mi nombre es el famoso cantante mexicano, Nicolás Urselay, la voz lírica de México. Su nombre completo era Nicolás Urselay Alonso. Nació el 20 de diciembre de 1919 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Sus padres fueron Nicolás Urselay Ruiz y Sara Alonso Góngora. Nació en Cuna de Oro ya que su familia era propietaria de grandes fincas enequeneras que heredó su madre. A los 5 años de edad, cursó sus primeros estudios musicales y tiempo después, impulsado por sus padres, cursó su formación en contabilidad. Siendo un jovencito, su vida tuvo un cambio drástico, ya que perdió a su padre y debido a problemas económicos, se quedó sin bienes. Por lo que en 1939 viajó a la capital de la república para trabajar como empleado bancario. Fue en la Ciudad de México cuando sus amigos lo motivaron para que, a principios de 1940, concursara en la hora de los aficionados de la XCW. Desafortunadamente, Nicolás se puso nervioso y olvidó la letra de la canción, por lo que fue descalificado. A este tropiezo se sumó la muerte de su madre, por lo que el joven Nicolás, a la edad de 21 años, se encontró solo, desamparado y sin fortuna. Poco después conoció a Doña Isabel Sandoval de Grisi, quien llegó a convertirse en su maestra de canto, tutora, mentora, madre y amiga. Nicolás Urzelay entendió que era necesario manejar al máximo su voz si es que quería tener alguna posibilidad de sobresalir en un medio plagado de grandes tenores. Y gracias a que sabía leer partituras y poesía, tanto oído como memoria musical, tuvo progresos asombrosos en un par de años. Ayudado por su maestra, contó un repertorio adecuado a su voz que él amplió más tarde, hasta un número aproximado de 760 piezas, y con esto se dispuso a iniciar una carrera artística. En 1942 hizo su debut radiofónico en Radio 1000 y continuó cantando mientras perfeccionaba su técnica vocal. Dos años más tarde, se integró a un programa de la XCB llamado Operetas y Zarzuelas, como integrante del coro. Fue cuando aprovechó una oportunidad en que el tenor titular estuvo indispuesto para quedarse en su lugar. Fue la RCA Víctor la primera compañía disquera que se acercó al tenor. Entre febrero y abril de 1946, grabó seis piezas que se publicaron en un álbum de la colección Recordando. En 1947 fue invitado para formar parte del elenco artístico que acompañó al presidente de México, Miguel Alemán, durante una visita oficial a los Estados Unidos. De esta manera, Nicolás Urzelay cantó en la famosa Casa Blanca, ante el presidente Harry S. Truman, destacándose entre el elenco. Su brillante participación le valió ser nuevamente invitado, ahora para actuar en el Hollywood Bowl Teatro, ante más de 35 mil espectadores. Ese fue el comienzo de una brillante carrera internacional. Su primera gira artística en el extranjero la realizó en La Habana, Cuba, donde obtuvo un éxito rotundo. A partir de ahí le siguieron otras presentaciones, todas exitosas, en países como Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y nuevamente en los Estados Unidos. El 16 de abril de 1949, el tenor contrajo nupcias con Josefina Castro Alonso. En su matrimonio tuvieron tres hijos, José Nicolás, Marta Josefina y Carlos Alberto Urzelay Castro. Un año después, firmó con Discos Odeon, empresa donde grabó solo cuatro piezas musicales, mismas que aparecieron en el mercado entre mayo y junio de 1950. Los temas fueron Suerte Loca, Españolerías, Cabellera Blanca y Marta. Después de esto, firmó contrato de exclusividad con la empresa Columbia de México. Su nueva producción tuvo tal éxito en el mercado que la disquera le entregó un disco de plata por las ventas obtenidas con el tema Dos Cruces. Nicolás Urzelay también fue bautizado como el mejor tenor de México y el caruso yucatanense. El gran cantante continuó produciendo discos para el sello Columbia. Y bajo el abrigo de tan prestigiada casa disquera, pudo alternar sus grabaciones con recitales y programas de radio y televisión. También lo podemos ver en la película llamada Locura Musical, actuando al lado de grandes artistas como Luis Aguilar, Tito Guizar, Pedro Vargas y Damaso Pérez Prado. En la XCW Radio inició el programa Una Nueva Comedia Musical, en donde alternó con André Toffel, Mar Gallergo y Don Fernando Soler. Posteriormente viajó a San Luis Potosí, donde debutó como conductor y cantante en el programa de televisión de Visita a las Siete. Nicolás Urzelay falleció repentinamente de un derrame cerebral el 1 de julio de 1959, cuando contaba con apenas 39 años de edad y se encontraba haciendo una gira por Tampico, siendo este un suceso sorprendente y desgarrador para su familia y su público. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.